Esto es la calle de Camarena, casi en el cruce con Miguel Blanco. Y aquí, sobre el cauce de esta calle, usted puede ver que, bueno, hay un árbol menos en la ciudad. Y está medio raro el asunto del por qué lo cortaron. Si usted puede ver, pues, los troncos que ahora quedan como vestigios de lo que fue un hermoso árbol, dan fe de que esta especie, que es un ficus, estaba sano, no se ve afectado por ningún tipo de plaga. Y sus grandes troncos, pues, así demuestran que al parecer no tenía ningún problema, no estaba seco. Ahí se ven todavía algunas de sus ramitas que, de alguna forma, se mantienen verdes. Y, bueno, ese es el tronco principal de lo que ocurrió con este árbol, seguramente en la madrugada de este día. Un asesinato de otro árbol, de un ficus, en lo que es la calle Camarena, casi en el cruce con Miguel Blanco.